¿Qué, qué, 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 qué. Kping up, Kping up con los desenigris? ¿Qué, qué, 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 qué. Kping up, kept it up Kipin up La rompieron los denigris Kek, qué, 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 qué. Kipping up Kipping up, kept it up Tenemos la piñata de 2 años de Toñito ¡Cumple 2 años Toñito! ¿Cómo ves? el cumple de los años Toñito, estamos con todos mis hijos con todos mis hijos reconocidos te vas a poner cosas le pongas cosas o sin cosas ¿tú quieres? este, ahorita nos va a decir él, no te tapes la cara, estás bien bonita ¿o sí? bueno, sí, ahorita nos pasa el video no te tapes la cara, estás bien bonito no me gusta que se tapen la cara mira los ¿así Isabela? a ver, ¿quieren lentes? bueno, con lentes sí, todos con lentes ¿y van a esos? estos, tú a esos de dinero sí, sí, a huevo ¿qué tenemos que hacer? oigan, ¿qué tenemos que hacer? grábanos con el celular tú ahí como que ya no estagueas nada más no se queden quietos o sea, nada más ¡eh! 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 vale, va, todos cinco, cuatro, tres tres, dos, uno ¡ah! ¡eh! 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 pero no estamos haciendo nada no estamos haciendo nada ¿qué tenemos que hacer? ¡uh! a ver, otra vez, otra vez, otra vez tiene que salir mamalona bueno, ahora sin lentes todos sin lentes todos sin lentes cadena, no, no, ahí está ahora sí vamos, vamos ¡yuy! ¡uy! todos abrazaditos vénganse bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué se hace en estas fotos giratorias? ¿o que son videos? nada más se manda saludar a la cámara ah, ok ¿pero en qué momento pasa la cámara? la cámara siempre que pasa por el frente o sea, nada más saludamos así acá acá, mira bueno, vamos a saludar a esto de todos vamos a saludar a esta cámara a todos, ¿ok? sí, sí, sí loquillos todos loquillos saludando ¡eh! sí, sí porque le des que siempre que pase por el frente hay que saludar vale ¡tom, tom, tom cinco, cuatro, tres, dos, uno adiós ¡vaya, Issa! ¡sonido, tú! ¡tú! 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 ahorita vamos a ver cómo se ve bueno entonces véngase súbete mamá también todos arriba ¿sí aguanta? sí aguanta y ahorita nos vamos todos juntos para allá a la foto ya formal de la familia ahorita sí es que voy a grabar todo acá y voy a aventarme mi cotorreo con todos mis hijos con todos nuestros hijos ¡ah! dinero como papá dinero como papá enséganle, dile ¿quieres que te regale una de esas? ahora sí, vámonos a ver ahorita me lo pasas sí ahí va ahí va vale vámonos con este este va a salir bien padre porque tiene sol dale cinco cuatro tres dos uno es lo único que se hace alegría ahí está bueno ahora los hermanos solos ay Marcela ya lo desgració híjole voy a tener que pagarlo voy a tener que pagarlo pinche piñatita ya me salió bien pero está bien sí ah bueno vamos a la foto familiar Isabela foto familiar Isabela Isabela tienes los pantalones igual que yo Isabela ven vamos a la foto familiar la foto familiar y ya después de la foto familiar comenzamos el capítulo de los dos años de Toñito ahí en ese giratorio 360 no sé cómo se llama y aquí la foto familiar todos haciendo la serie vamos a comenzar todo mira tu abuelita hola ah mira tu regalo qué padre ahorita 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 allá donde están los regalos ahí viene mi papá ahí viene mi papá vamos para que conozcan a mi papá vénganse qué ha habido ya te sacaron mira Toñito dale un besito a Toñito mira es mi papá es tu abuelo mira Ivana 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 cómo ves ya está bien grande esta es mi primera hija la de allá de Estados Unidos 13 años y luego Toñito es el último este mi hermana Leti mira Toñito 3 años ahí se van entonces a ver yo lo llevo donde te ponemos para que estés a gusto que no esté que no te pero que vea que vea acá o qué que dijo que te dijo yo también te quiero mucho le digo qué vas a querer y le dijo mi papá a ti cállate porque te lleva a dar un rol dale aquí por eso le digo que lo saquen sáquenlo está bien feliz está bien feliz aquí afuera ¿verdad? este episodio que tenemos para YouTube es ¿por qué tú piensas agarrarlo? porque yo quiero este es el episodio que tenemos para YouTube son los dos años de Toñito tu hermano menor que estaba enamorada de su hermano menor porque siempre me dice ay quiero ver a Toñito quiero ver a Toñito y lo quiero cargar y no sé qué pues todo pues cárgalo oiga es que me da miedo si le si le qué si le pego algo no pues nada más que no se te caiga es todo que no se te caiga estás muy grandota estás muy fuerte Ivana tiene 13 años el 5 de mayo cumple 14 14 años y el 6 de mayo comienzo Vence a las Estrellas el 5 de mayo vamos a estar en San Antonio en Six Flags y vamos a ver el programa desde allá porque lo van a pasar en Toy Hispanoamérica porque lo van a pasar por Univision también el programa de Vence a las Estrellas 8 de la noche por Canal 5 de lunes a viernes Vence a las Estrellas y vamos a comenzar con los dos años de tu hermano Toñito vámonos a cotorrear ¿para dónde? bueno aquí en la entrada y ahí está mira ahí está Toñito y vamos por este lado aquí está mi papá como ya lo vieron ya lo traje a mi papá qué bueno estás contento porque saliste ¿verdad? así debe de ser necesitan sacarlo la señora lo está cuidando esta señora es muy buena señora mi hermana mi hermana pues ahí aparece de repente pero ya me dijo mi papá que sí lo cuida Toñito miren a Toñito miren a Toñito este es el cumpleañero diles adiós diles bye bye diles bye bye ¿te gusta tu piñata? ¿sí? ¿estás feliz? ¿sí? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? mek 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 papá imagínense eso vean la diferencia 13 años casi 14 y 2 sí miren vengase porque vamos a ver lo que tienen de cafés vengase aquí tenemos este ¿qué son? cafés está bien rico ¿cómo se llama el negocio? ya que ahorita estamos promocionando negocios hasta sin querer entonces ¿cómo se llama? Kly's Coffee Kly's Coffee acabamos de promocionar una pastelería Kly's Coffee ándale tú eres la que tú eres la conductora del programa bueno la verdad está bien rico ¿quieres uno? no ¿tomas café o no tomas café? sí, pero ahorita no pero una vez de tomar tienes 13 años ¿a poco sí se puede tomar a los 13 años? sin café yo no tomaba yo empecé a tomar café cuando me empecé a ser viejo porque te empiezas a perder como energía entonces como hasta los 40 empecé a tomar café sin cafeína yo tomo ah sin cafeína muy bien bueno ándale tienes mutis presa piña colada el micrófono acuérdate que bueno sí la promo acuérdate yo sí digo ay cotita negocito cotita ay cafecito y todo y ahí se van a mirarles porque luego me critican y ya es pesado salud y acá de este lado tenemos a la DJ ¿cómo está la DJ? ¿eh? ¿cómo andamos? ¿tu novio? no es tu primo bueno ella es la DJ es amiga de Marcela y ella es muy buena DJ y este y pues una promo para toda la banda que te está viendo que nos digan Alison Ali para todos Alison Ali Alison Ali una L tengo aquí a mi reportera a mi lado que nos digan y pues para todo tipo de eventos bautizos bodas divorcios de 15 años bodas divorcios para divorcios también y también puede ser para para pachangas para pachangas así fuertes ¿puedes sentarte un deep house o unas electrónicas encima tonas? obviamente lo electrónico no es calidad pero vamos a cualquier tono ok o sea rave acá de rave una noche tachas y todo el pedo pues lo que quieran yo nada pongo música como ves como ves Ivana 10 out of 10 bueno échale ganas felicidades hay para que la contraten después vámonos de este lado y vamos vente Ivana tenemos las este tablas de que explícanos de que se trata esto Ivana este es para comer cuando quieren un snack pues agarra poquito de queso jamón y a ver agarra que te gusta de todo esto queso a mi me gusta el serrano mis manjares son los de manjares van a mis fiestas también reuniones para fiestas y posadas Poncho, Ivana y sus pendejadas miren de este lado hola hola todo bien como vato la saludé como vato que onda compadre hay otra otra tablita de manjares de este lado tenemos los mejores pasteles de México este es mi favorito red velvet de este lado tenemos los mejores pasteles de México no hay competencia aunque algunos negocios nos están comparando pero vean el tamaño y la calidad ¿cuál es tu favorito? red velvet es el favorito de Ivana que es el red velvet mi favorito es el cheesecake tortuga pero está bien goloso y este es el charol este es una delicia el charol chocolate un poquito de charol y con cacahuates gran piñados este trae nutella trae cajeta trae dulce de leche este lo tienen que probar al rato los parto y yo voy a probar los tres vamos a probar la piñata de Toñito si se parece a tu hermano o no si es el bebé hércules la piñata de Toñito que al rato la rompen los niños y ustedes van a ver las imágenes tenemos las bolsitas también con las bolsitas de Toñito las pueden ver aquí con Toñito y su caballito burbujitas para todos para que caiga en el palo y nos ensucien toda la casa con las burbujas los que tienen hijos saben que los niños con las burbujas ensucian todos los pisos de las casas y el mármol es bien difícil quitar del mármol estos por eso yo estoy tirando siempre toda la vida estoy tirando estos en la basura para que los niños no se den cuenta porque si no te friegan todo el mármol cajitas de comida refrescos de este lado Marcela trajo alcohol porque le gusta tomar para desestresarse como vemos ya está tomando y yo no estaba enterado a lo mejor es alcohólica no lo sabemos porque está tomando todo el tiempo yo no me doy cuenta y de repente como las señoras de san pedro que siempre se están mamando estar en su casa y el marido no se da cuenta y traen un vasito y crees que es agua y no no señores es alcohol están tomando alcohol en piñatas para que para relajarse y que todo salga bien como quiera sale bien hombre como se llaman estos Ivana estos se llaman fidget toys puppets puppete ¿qué? puppete 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 si ¿quieres hablar en inglés conmigo? si ask me ask me whatever you want what would you do if that what would you do if someone if someone did something bad to me what would you do if someone did something bad to me ah I killed this person ok lo mato bueno entonces tenemos aquí también galletitas de dos años Marcela estás tomando alcohol Marcela porque estás tomando alcohol en una piñata yo organizé la fiesta y me traté y me traté de hacer pero ¿por qué alcohol en una piñata? ¿por qué alcohol? este porque es un poquito muy suave un digestivo no no es digestivo trae muchos grados de alcohol este jugo refresco chelo comida este sobre me lo dio este sobre me lo dio Samantha pero no sé si sea vamos a abrirlo Samantha del arroz de mi amigo Giro vamos a ver ay perros mil quinientos oh dos mil dos mil quinientos mira 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 déjame le pregunto a los niños para quién es o sea a los niños a los niños porque dijo que era para que no sé quién tenemos aquí pues detallitos la la palomita garampiñada o la palomita con queso ¿cuál prefieres? caramel caramelo caramelo a veces no entiendo las palabras porque ella sí es gringa de verdad o sea sí habla como gringa su inglés es de gringo porque ella creció allá si sabías que todos los dos años que estabas aquí conmigo este llevaron y a los dos años pues te hiciste gringa mañana platicamos de eso mañana en el podcast tienen que verlo tienen que verlo porque el próximo capítulo va a ser un podcast que voy a hacer con mi hija Ivana y vamos a platicar de toda nuestra historia para callar muchas bocas y para que ella se exprese conmigo y que diga que siente de todo lo que ha vivido golosinas tenemos también la golosina el tamarindo el chilito gomi 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 ok tú dices así en inglés y yo en español acá tenemos a mi hermana Leti que también ya mi tía ya sabemos que le pega al alcohol no ya no ya no se retiró también del alcohol pero bueno Marcelo está tomando checarle las botellas es lo malo tenemos de ferrero tenemos de fresas con crema ¿cuál quieres Ivana? fresas con strawberries and cream strawberries and cream ok do you want strawberries and cream? ok eat it ¿se dice eat it? yes ok vamos a probarla vamos a probarla a ver que tal mmm que delicia a mi me encanta el chocolate el chocolate para mi es como que me estimula me va a sentir como que me excito me excito con el chocolate huevitos los huevitos famosísimos huevitos de chocolate desde que éramos niños probamos estos huevitos mmm ¿te gustan? me hace que tú vas a ser igual que Ponchito o eres igual que Ponchito porque te comen todo cuando vayan a una fiesta pero en un poquito de todo no se atasquen con uno entonces así ya puedes probar de todo y no puedes no no te llenas rápido entonces por eso es estoy bien contento porque vino mi papá y vino tu abuelo y que bueno que lo alcanzaste a ver porque a lo mejor pues ya no aguanta otra piñata pero yo lo veo muy bien estaba emocionado está contento y que bueno que vino ahorita lo voy a poner en el salo un ratito porque no lo sacan y yo tuve que ir a la casa y decirle que venga mi papá ahorita lo entrevistamos a mi papá aquí están todos los sobres Marcelo está checando todo aquí para que no le toquen los sobres por eso lo puse en frente y en uno trance a ver si son de dos bolas calabra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mil pesos es lo que va ahorita nadie sabe a lo mejor hay más pues hay gente que le pone más hay gente que se van con un piñetón ¿por qué no juguetes? porque tenemos muchos juguetes cupcakes cupcakes en inglés cupcakes cupcakes de cupcakes quequitos en español para todos los que lo están viendo aquí de México que no saben inglés quequitos así como yo porque lo van a empezar a mamarrar ay está distinto que no saben inglés ¿qué se cree? yo tampoco sé pero bueno me defiendo tenemos burritos a mí me encantan los burritos y me los voy a comer todos yo ya en su momento ya comí mucho burro ahorita estamos retirados del burro bueno tenemos uno nada más papita como dices en inglés those are potatoes slices but si quieres papitas beans you want a beans no those are french fries I don't know what that is rajas con queso dilo rajas con queso si no sé cómo se dice rajas cómo se dice rajas en inglés rajas es el chile ese rajas con queso that looks like mac and cheese what I don't know what that is ok más burros burros puta cómo extraño los burritos beans ya me retiré beans beans pero los burros no son beans beans son frijoles no los beans ahí de este lado tenemos el elotito que andabas buscando el elotito el elotito que andabas buscando porque me dice digo ¿qué quieres que te compre? me dice elote un elote con un elote bueno de este lado tenemos los churros que estos churros pues la verdad a mí me gustan los otros ¿qué son los otros? los otros churros pero estos también te pueden servir ¿qué? no 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 de esos que estás pensando ok no los que fuma tu tío no esos no estos churros ¿quieres un churro? no ¿te preparo un churro? ah no que rico bueno es que yo no puedo comer tantas cosas de estas ¿quieres uno? ponle dos vamos a poner todo en la mesa vamos a ir agarrando cositas para que vean una piñata como vas y te vas hurtiendo y todo el rollo ¿no? a ver ponle el micro ponle el micro ¿qué tiene? de este lado tengo chocolate cajeta y lechera te lo puedo poner dos, tres, uno lo que gustes ponle ponle como sepa más rico o sea que tú digas ah sí me la mamé lo preparé delicioso el churro delicioso el mejor el mejor churro que pueden llegar a probar sin estupefacientes sin nada miren trae lechera trae chocolate este le ponemos este ¿cómo se llama? este nuez en inglés nuez 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 en inglés albendras sprinkles almond and almond coco coconut coconut es que me estoy enseñando ingles ibana coconut please with coconut with a little bit of coconut a little bit of coconut es que si hablo bien hablo muy bien ok thank you este es el churro bien ponchado bien forjado el churro de negris el churro de negris es el churro de poncho de negris hoy vamos a ser buen equipo eh ibana yo creo que vamos a ser buen equipo ya me la voy a llevar a las grabaciones ibana porque ibana tira buena madriada y se ríe de todo mmm how do you rate that how do you rate it i like it vamos ahora este lado tenemos hot dogs vean la delicia vean la delicia de los hot dogs jalapeno jalapeno bacon tu tienes no así se dice jalapeno oh a ver si si oye en español jalapeno jalapeno no yo jalapeno en inglés jalapeno ok bacon bacon tocino cebolla onion tomato tomato and avocado 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 grilled onions grilled onions and 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 you do you want sausage sausage no or hot dog hot dog with with bread eh pues y y y este agua de que el son de la melón la ricorreta para sus fiestas no saben que chulada la ricorreta para sus fiestas de sandía o es de melón 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 no me gusta y lo he probado candelo candelo no estoy viendo ok y ahora si viene lo más mustard ketchup mustard ketchup si quieres no ahorita 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 nos echamos uno porque ya no lo iba a preparar o que nos prepara uno bien goloso para que lo vean sí porque la gente le gusta ver el más goloso que puedas preparar de la ricorreta hot dogs perros calientes perros calientes que raro que se diga perros calientes mira como lo está preparando no saben y que delicia mira para los pedazos ahora que voy a dormir con marcela porque los niños nos vamos a mandar a otro cuarto por fin el de bacon le echaste todo y jalapeno 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 mira como se parece a ponchito Ivana o sea bueno ponchito se parece a Ivana pero pues si ustedes se conocen más a ponchito vean la cara están iguales no no mames compadre muchas gracias es un éxtasis este es un éxtasis el hot dog de nigris hot dog poncho de nigris así lo piden en la ricorreta hot dog poncho de nigris de una vez hacemos uno goloso de una vez un goloso sí un goloso yes con todo con todo con todo ¿te hablas español o inglés? con todo ella es argentina ustedes van a hablar en argentino elote o tostito ¿eh? elote o tostito elote o tostito elote o tostito ¿tú qué prefieres? yo me gusta yo tengo tostitos pero ahorita elote ahorita elote prepárate unos elotes un elote con todo goloso así como si anduvieras de bajón estos son ruffles 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 y hot cheetos y lemon o sea yo les voy a traducir esta es las ruffles estas son son cacahuates con qué salsa salsa porque a mí me cae mal lajonjolí lajonjolí te inflama estos son cacahuates nuts nuts mira que rico me voy a dar una mordida me voy a dar una mordida para que vean un hot dog no, no puedo abrir la boca tanto no sé cómo le hace no sé cómo le hace Wendy pero Wendy se lo mete todo y aquí salsas en inglés servilleta napkins gracias les voy a decir por qué estamos hablando en inglés y en español les estoy enseñando porque me está enseñando inglés Ivana ya sé más o menos pero no sé conjugar algunos tienes que echarle algo a qué está bien rico el hot dog ¿cuál es la que pica menos? el elotera el elotera elotera hombre aquí hay unas piñatas de los niños le digo a Marcela ¿por qué no adelgazan? ¿por qué no adelgazan? es porque ahora muchas piñatas están trajitas ¿cómo no vas a comer esto? ¿cómo no vas a comer estas delicias? mmm 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 ¿no? ahora vas a tratar vamos a la mesa y viene la parte divertida que la parte divertida es ir a platicar con todos los niños que están jugando ¿no? y con tus hermanos vamos ahí tengo tu teléfono que no la dejo usar teléfono porque después yo comí bien con la gente mis hijos no pueden traer aparatos cuando están conviviendo conmigo ¿qué pasó papá? ¿cómo andamos? ¿aldito? ¿llegó mi hermano Aldo? ¡ay! 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 ¿cómo está mi teléfono? ¿ya quería salir, no? hay que sacarlo más seguido usted me avisa para sacarlo ¡ay! ¡ay! ya te pusiste a comer vamos a seguir haciendo el el un break mi cuñada la esposa de Aldo Crisia ¿cómo estás Crisia? ¡Hola! ¿qué onda cuñiz? ¿cómo andamos cuñiz? ¿todo bien? sí, todo bien un gusto ¡Hola Vanessa! ¿cómo estás Vanessa? ¿y tus papás? no, 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 no en el trabajo sí en el trabajo ¿los dos trabajan? qué bonita Vanessa que viniste bueno, ellas son las amigas de Marcela de la escuela las mamás de los niños de los amiguitos tenemos grandes personalidades estrellas de Hollywood de cine tenemos a ah, mira trae un relojito como el de Marcela a ver ah, mira Marcela como tu reloj como el que te compré como el que te compré el Ballon Blue pero pues el 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 tuyo es de 33 ahí está está bonito este corde la conozco de toda la vida yo me juntaba de chiquito con ella pero la amanecía mucho ella la amanecía mucho sí ella se le seguía muy amanecida muy amanecida de este lado pues está está la cuñada de Marcela la mamá de Marcela está también la hermana de Edgar también yo los conozco por las mamás hermanos y todo la mamá de Roberto ah, mira la mamá de Roberto no la conocía qué dice Roberto todo bien cómo se porta Roberto yo pensé que no tenía madre y ya llega a dormir o no llega a dormir o qué si ese Roberto dos, tres días sin llegar a la casa míralo ahí está míralo ya está cada vez cambiando trae siempre trae hasta ya cambiaste ya eres hombre ya eres hombre bueno tenemos la zona de bebés que nada más hay un bebé y es Toñito en la zona de bebés tenemos a el cumpleañero Toñito Toñito a mí me gustó mucho Toñito porque puedo jugar con él a ver eh Ponchito tenemos a Ponchito a ver unas palabras estamos grabando por el canal y Ivana lo está haciendo muy bien tú di algo tú también ayúdanos ustedes con el micro se lo comparten este es Toñito es el hermano de Ivana y de Ponchito y de todos y juega mucho y es el cumpleaños de él y me cansé un chingo aventándolo y esa es la zona de bebés bueno vamos a dejarlo aquí en la zona de bebés y vamos a seguir haciendo un recorrido vénganse por la piñata de Toñito zona de bebés perritos delfines tiburones tiburones pocas ponchos este este lado tenemos un brincolín para los niños de este lado es la zona de niñas ¿qué hacen aquí niñas? pues jugamos con Daybebés ¿qué? que jugamos con Daybebés ¿y por qué esta bebé está muerta? no es porque está en la carriola está en la carriola pero yo la veo como que está muerta revivenla ¿cómo la van a revivir? ¿qué comes tú amiga? Taki y no te pican y luego cuando vas al baño este no sientes como que te duele la pancita porque yo si como takis me duele la pancita a mí no es que ellos son niños y tienen la panza nueva uno que ya ustedes saben que ya después de los 40 años comes takis y tienen muchos problemas de todos oye ¿y este niño qué onda? es porque está sin ropa está sin ropa ay vamos vamos a a darle palmaditas para que eructe pam 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 pero pero lo que tienes que hacer es vestirlo yo lo vamos a vestir y la niña muerta esta ¿cómo le vamos a hacer? a ver a ver que le abren a la ambulancia para que se salven a esta niña se le atoró algo ah aquí vamos a curarla acá véngase véngase vamos a curarlo vamos a curarlo oiga esta niña primero que nada vamos a sacarle una radiografía aquí vamos a analizarla mira tiene los ojos cerrados la niña no no vive la niña hizo popó como perrito anda malita del estómago entonces ya entendimos cuál es cuál es el problema que tiene es que está dormida pero se durmió para siempre ¿qué podemos hacer? no bueno vamos a disecarla y a tenerla de recuerdo en casa sí ¿sí? muy bien no se puede revir este es el hospital de los niños no pudimos hacer nada mira como mi perro yo tengo un perro de esos pero todavía no se los puedo enseñar más adelante más adelante véngase de este lado estamos en el supermercado ahora el supermercado yo lo que está pasando es que no veo niños entonces me gustaría estar con los niños porque porque yo les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa no veo niños pero les voy a decir una cosa ah mira aquí hay niños hey hey el cumpleañero oye mira un duranito uy wey qué es esto qué cosa qué es esto qué es esto qué es esto Ponchito dale un besito aquí un besito una latita de champiñones un panecito se antoja comerte estos juguetes es que no sé dónde están los niños porque estamos aquí y los niños de repente desaparecen y ahorita no se vayan a perder el show interactivo que vamos a tener porque yo voy a hacer el próximo chabelo mira aquí está para venir a cenar y tenemos las atracciones infantiles las atracciones infantiles ¿cómo se llama? las atracciones las atracciones las amenidades aquí pueden ver a ver métete ahí para verte te quiero ver no métete que se meta que se meta que se meta o metemos a Toñito Toñito Toño ven 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 córrele ahí viene Toñito ahí viene Toñito déjalo ven ven con papá ey no ey uvas pero ven ven ay ¿quieres los globos? vente vamos a los globos vamos ábrele que no se salgan los globos órale córrele córrele ey 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 vamos 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 vente ey 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 uy muchos globos muchos globos no te escapes aquí se escucha bien fuerte aquí cuando hablas y se asusta mira me pego un globo en la cabeza a ver Tibana está chido aquí mira llueven globos llueven globos acá arriba mira wow que padre ¿por qué se quedan atorados? ah imagínate si se va del aire se fue el aire oh 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 wow 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 que padre mucho oh me están cayendo todos los globos oh me están cayendo en la cabeza vámonos de aquí que mucho globo vamos 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 a las atracciones siguen comiditas pinturitas terminamos y luego ya las amenidades el show interactivo musical nos vamos a presentar hoy les voy a decir una cosa Ivana para que sepas yo me voy a empezar a aventar ¿qué? las fiestas infantiles eso es lo que sigue si sabías que voy a hacer el próximo animador infantil y que yo mira como funciona ahora sí así sí ¿por qué? porque nosotros estábamos ahí no ¿por qué haces el animador infantil? pues ya cuando ya lo que sigue después voy a hacer como chabelo y voy a empezar a me gustan mucho los niños y voy a empezar a ir a las piñatas que me contraten y ahí este Poncho ven fiesta Toñito ¿eh? ¿me parece ver si queda? sí sí se puede ¿nos subimos o qué? al frente oh oh me pegó en uno me hice un pelotazo en la bola con la bola bueno guerra de pelotazos sobres perro mi personal review en las com ¿de qué? no se lo aventé a Puchito Toñito mira Toñito no puede salir Toñito no puede salir ayúden a Toñito no puede salir dame la mano Toñito la mano la mano la mano no la mano la mano la cabeza es que dice dice Ivana que le ponen comentarios que guapa quiero andar con tu hija y no sé qué no dicen como suegro pero tienen como 23 años y yo pero vas a ver cuando tengas 18 vas a estar bien guapa y yo no te voy a permitir no te voy a permitir que tengas novio hasta los 24 John Cena tan tarantá tan tarantá ponchito huele a pedo te cagaste ponchito te cagaste ponchito te cagaste y me aventaste uno de los de la arma mortal no te hagas nos vamos del castillo pero no podemos dejar a Toñito aquí se va a agarrar en las pelotas venga se va a sacar a Toñito vámonos ya órale salgase vámonos a correr te quieres meter ahí quítense quítense porque ahí va Toñito una dos una ponle más pelotitas para que no se pegue y háganse ustedes para allá una dos tres se ríen los niños se ríen las niñas lloran por eso no es verdad porque yo juego con Isabela así fuerte y lloras y yo la vi si te aventabas así de chiquita te asustabas mi prima Mirna de este lado mi hija mi hija Ivana ve la que de esta baño trece años mira ellas son sus primas mira ven Olivia es su prima son de la misma edad son de la misma edad ellas hola ella tiene diez no 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 se crean ella tiene diez ella tiene trece está bien buen guapa Oli el chiquitín el chiquitín este también tiene como diecisiete chiquitín ¿cómo está chiquitín? le da el tamaño de dos ¿cuántos tiene? él tiene cuatro vamos acá vamos a entrevistarla a la a la la piñata señora a ver vamos a preguntarle cómo se llama a la señorita que pase por favor para acá ¿qué pasó? hola a ver ¿estás lista para el show? claro ¿de qué va a ser el show? de Hércules ¿de Hércules? así es ¿y quién es Hércules? pues ahorita viene ahorita viene Hércules ¿y tú eres? la animadora la animadora ¿tú vas a presentar y hacer todo el rollo? todo el show sí ¿en dónde has trabajado? pues se llama Kingory Show la empresa tenemos grandes producciones y mucha variedad y en televisión todavía no no bueno luego te voy a invitar a la televisión ok ya está gracias y al Hércules también de este lado tenemos es la zona de niñas ¿no? niños ¿qué niñas? ¿niños y niñas? voy a hacer ella ¿cómo estás? ¿quieres pintar algo de CD? no, yo estoy bien ¿en qué? CD ¿qué es eso? tie-dye ¿tie-dye? tie-dye bueno, eso yo no lo conocía es que ella habla en inglés y yo en español y esos son parches son parches para ponerlo en algo ¿y eso se los llevan los niños o se los van con ustedes? no, se los llevan los niños esto está chido lo ponemos en los tubos va a despedir Ivana porque van a ver el show y con la música pues ya no podemos subirla a YouTube porque los derechos entonces copyright entonces no se pierdan el show ahorita esta fue la piñata de dos años de Toñito y mañana van a ver el podcast con yo conmigo papá e hija papá e hija es que no hablo muy en español porque es gringa pero ahí les va feliz cumple mañana no sé si sea mañana pero tenemos un podcast de Ivana y su papá platicando de todo de la vida porque vamos a hablar de todo lo que ella sintió cuando no estuvo conmigo y de lo que yo sentí cuando me la quitaron también nos vamos a platicar de todo que no muy bien que 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 ¡Suscríbete al canal!